El sábado pasado y a invitación también de algunas personas de Jaral del Progreso nos fuimos precisamente a Jaral y encontramos muchas cosas pero una de ellas y lo cual yo estoy muy agradecido es Miguel Vázquez Miguel Vázquez es un personaje especial de Jaral del Progreso un personaje que ha trabajado para gobiernos del Estado, que ha trabajado para el gobierno municipal fue el fundador de la Casa de la Cultura, se fue de mojado a los Estados Unidos en fin, una serie de cosas que hacen de Miguel un personaje, un jaraleño muy especial pero además tiene la facultad, la sensibilidad, es artista y hace con una técnica muy de él caras, cuerpos de personajes muy conocidos por la televisión o por la cinematografía por ejemplo los personajes de la película Coco, todo los elabora para que los puedan utilizar con niños, en desfiles, en escuelas pero sabe que en Jaral del Progreso el presidente municipal no aprovecha esta circunstancia y lo aprovechan en Estados Unidos donde le hacen pedidos de Estados Unidos para que les mande el Mickey Mouse, el Pato O'Donnell en fin, todos los personajes de las caricaturas para niños para los festejos que ellos hacen allá y él viviendo aquí, no lo pelan en su casa como dicen, el profeta no está en su casa o nadie cree en el profeta, los descasa de casa nadie cree en el profeta nosotros lo entrevistamos, platicamos un poco con él y luego nos fuimos a hacer otros recorridos ahí por Jaral del Progreso quiero enviar también mi agradecimiento por su atención a Fray Guillermo Vázquez que es el de la parroquia de ahí de Jaral del Progreso porque a pesar de que estaba muy presionado de tiempo nos atendió en el momento en que llegamos le pudimos hacer una entrevista a él y le voy a sacar dos entrevistas una hablándonos del patrono de Santolentino y por el otro lado de un evento que van a tener este viernes por lo pronto le voy a presentar a Miguel Vázquez un personaje, un jaraleño distinguido lástima que en su tierra las envidias no le permitan era, mire todo esto que vimos en las luminarias y los personajes bueno, los alebrijes gigantes que nos trajeron el otro día los del Instituto de la Cultura con un precio altísimo para que pudiéramos ver los alebrijes grandotes aquí en Celaya él los puede hacer Miguel Vázquez jaraleño distinguido orgulloso Flores Luis Luis Enrique Guzmán es campeón nacional de ta y cuento y se va a ir a pelear a Ecuador me dices que tienes cuatro carreras si señor de que Miguel bueno, empecé trabajando en Recursos Hidrálocos de ahí me mandaron a Administración de Empresas de Instituto de Administración de Empresas una carrera comercial y luego de ahí me llevaban a capacitación, a depuraciones y a auditorías después de ahí en Recursos Hidrálocos me mandaron a topografía para hacíamos presas me tocó la de Chichimequillas en Silao la sobre relación de la presa de la Soledad en Guanajuato la sobre relación de la presa de Churisca de Chihuahua y otras más y después me metí un laboratorio de transformadores de corriente y de potencia para ser un técnico en laboratorio probarlo su capacidad y sacar la imperancia de cada transformador pero eran transformadores de 300 y de potencia carrera y luego la última ya estaba casado fue el magisterio o sea eres maestro de carrera sí, pero yo nunca ejercía aquí en México me fui a Estados Unidos y duré 27 años en Estados Unidos pero trabajé en Disneyland para Disney Corporation a a Six Flags y yo era diseñador artístico yo nomás hacerse a los moldes esto es lo que quieren aquí están es un personajazo él fue el que eh puso a caminar la Casa de la Cultura de Jaral que también la fuimos a tratar de visitar la Casa de la Cultura pero como en muchas otras así sucedía en Celaya y una vez estando yo en el radio iniciamos una campaña de decir cómo es posible que la Casa de la Cultura en Celaya esté cerrada sábado del mediodía cerraban domingo cerrado y entonces los que descansábamos esos días no podíamos ir a la Casa de la Cultura a ver una exposición de pintura o a intentar ver otras cosas sobre el tema porque la puerta estaba cerrada y eso sucede ahí en Jaral ya más adelante le voy a presentar la nota de Jaral por lo que